Pues buenas tardes a todos, excelentísimo señor alcalde, concejala, delegada de deporte, miembros de la corporación municipal, compañeros del Motor Club Villafranca, familiares, amigos y aficionados al mundo del motociclismo. Gracias, señor presidente. Bienvenidos a este pequeño acto de presentación como parte fundamental de este gran proyecto deportivo que hemos denominado Pepe Flores Raider Europe con Diabetes. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Feliciano Flores. Formo parte de este equipo, digamos, en calidad de promotor y evidentemente porque soy padre del piloto. Nuestro proyecto, que empezó su andadura hace aproximadamente cuatro años, allá cuando en el 2018 decidimos participar en la baja TT de esa de Extremadura. Y las circunstancias nos llevaron a terminar en una de las pruebas del campeonato del mundo, la baja Spain-Baja Aragón. La buena clasificación nos empujó a inscribirnos en 2020 en el Campeonato de Europa de Bajas Todoterrenos. Una vez más, las circunstancias nos llevaron a lograr el primer puesto del campeonato y, con ello, las ganas de continuar y aspirar cada vez a más. Viéndonos ahora, como nos vemos, después de remontar entre todos la pandemia del COVID que nos paralizó durante el último año y poniendo en marcha este proyecto, ambicioso por los objetivos que nos hemos marcado, pero posible por los resultados que nos anteceden, por la tenacidad y por el empeño que estamos poniendo todos en él. Y aquí tenemos que agradecer públicamente el apoyo recibido desde el primer momento por el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, tanto por la atención que hemos recibido como por los apoyos y contactos que nos han facilitado en lo que llevamos de andadura. Y como no podía ser de otra manera, también con la situación económica en la que nos encontramos, digno de mención y agradecimiento es el apoyo económico recibido de los empresarios que hoy nos acompañan. Empresarios por los que nos sentimos arropados independientemente de la aportación realizada y para quienes deseamos reciban el retorno publicitario que se merecen, incrementen sus negocios y continúen con nosotros en las próximas temporadas. Y puesto a agradecer, pues no podríamos olvidarnos de los apoyos permanentes de aficionados y amigos, tanto en redes sociales como animando a viva voz desde cualquiera de las cunetas en los caminos al paso por cualquiera de las dehesas de aquí de Extremadura. Y como no, evidentemente, a nuestra familia, que soportan nuestras conversaciones siempre monotema, siempre de moto, ¿sabe?, día tras día, se sacrifican sobrellevando nuestras ausencias lo mejor que pueden durante las pruebas y durante los entrenamientos, que en su mayor parte, como podéis imaginar, son fines de semana y días festivos. Por hacer un resumen del proyecto, indicarle que consta fundamentalmente de dos componentes. Uno deportivo, con la realización del Campeonato de Europa de Bajas Fin y el Campeonato de España de Raiz Todoterrenos. De esta parte deportiva, los resultados, como en todos los deportes, se irán viendo conforme se vayan desarrollando las carreras y destacar que se complementa con la continuidad durante los próximos años mediante la participación en pruebas de orientación y resistencia en países con desiertos como Marruecos, de cara a coger la experiencia suficiente para poder participar en el Gran Rally Dakar, prueba reina a nivel mundial del Rally Raiz. El otro componente del proyecto, el extradeportivo, se fundamenta en su condición de persona con diabetes tipo 1 del piloto, con la que además de intentar ser el piloto de motos más joven con diabetes tipo 1 de la historia del Dakar en finalizarla, pretende visibilizar su enfermedad sin barreras de ningún tipo, sin complejos. Pero, poniendo de manifiesto el reto que supone participar en este tipo de pruebas, de tantas horas de duración y de tantas exigencias físicas, teniendo que estar pendiente, además de la hidratación y alimentación habitual de cualquier otro participante, de los niveles de glucosa e insulina en sangre, para evitar así tanto hipoglucemias, que a la larga deteriorarían su salud, como las temidas hipoglucemias, que sin una adecuada y oportuna intervención perjudicaría su estado de conciencia inmediata y, por consiguiente, su continuación durante la carrera. Para quienes menos conozcan a Pepe, señalar que debutó en el mundo de la diabetes con tan solo 13 meses de edad y que, por tanto, conoce perfectamente la diabetes y sus tratamientos. A pesar que desde sus 12 años de edad dispone de un sistema de infusión continua de insulina, lo que se conoce como bomba de insulina, que esto le ayuda a llevar un buen control glucémico, quiero aprovechar la presencia hoy aquí de los medios de comunicación y nos van a permitir denunciar públicamente lo que consideramos una discriminación, pero con todas sus letras. Sí, señor alcalde de Villafranca. Sepan ustedes, por si no lo sabían o no tenían conocimiento de ello, que el hecho de estar empadronados en Villafranca de los Barros, localidad, como bien sabrán, adscrita al área sanitaria de Mérida, discrimina a las personas con diabetes, en tanto, no existe presupuesto suficiente para dotarnos de la tecnología que nos prescriben los propios médicos del servicio de endocrinología del propio área sanitaria. La tecnología en cuestión a la que me refiero es una nueva bomba de insulina que se complementa con un sensor de glucosa y que actúa corrigiendo cada cinco minutos automáticamente la glucemia que tenga. Sin necesidad del típico pinchacito para calibrar la máquina. En función de los parámetros de control que previamente le hayamos programado y evita tanto las subidas como las bajadas de azúcar, manteniendo a la persona con diabetes en rangos normales de glucemia durante aproximadamente un 75% del día. Este sistema híbrido que se conoce como de asa cerrada se llama Minimed 780G y va acompañado del sensor Guardian 4 y ha venido a ser una revolución total en el tratamiento de la diabetes. Estaríamos hablando de la noche y el día con respecto a lo que actualmente tenemos. Tal es así que está incluido dentro de la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad como una prestación para todo el Estado español. Pues pese a ello, el área sanitaria de Mérida, única en Extremadura y posiblemente la única de España, no dispone de presupuesto suficiente para ello. Y estamos a principios de año, como quien dice. Y nosotros llevamos ya unos meses con la denuncia esta. El propio Servicio de Atención al Paciente del Hospital de Mérida nos aconseja hacer uso de la solicitud de la segunda opinión médica para que acudamos a cualquier otro hospital que no sea el de Mérida que no pertenezca a este área para que no sea suministrada por allí la bomba sin ningún problema. Con el único duda de si después van a asumir ellos el coste porque evidentemente el coste correría siempre a cargo de la Gerencia de Mérida. Hasta tal punto llega este atropello que se nos aconseja incluso empadronarnos en otro municipio para poder acceder así a otro hospital donde no nos pongan pegas. Señor alcalde, ¿se imagina que tengamos que empadronarnos, por ejemplo, en la localidad vecina de Fuente del Maestre que casualmente es la localidad natal del consejero de Sanidad? No sabemos si allí tendríamos más fortuna. de no tener una respuesta inmediata por parte del SES a quien ya se ha denunciado pues nos veremos obligados a iniciar la competición en desventaja pero no desventaja por el hecho de tener diabetes sino por la mala previsión presupuestaria de un gestor que no atiende las prescripciones de sus propios médicos especialistas. Nosotros nos habremos nos habremos roto la cabeza buscando financiación, nos habremos endeudado, habremos conseguido comprar una moto nueva con la tecnología que requiere este nivel de participación. Pero la Gerencia Sanitaria de Mérida no tiene presupuesto y no puede hacer ningún tipo de modificación presupuestaria ni ninguna operación de financiación para remediarlo. Y nos mete en una lista de espera de la que no sabemos cuándo vamos a salir porque tampoco se nos da seguridad de cuánto tiempo estaremos. En definitiva, iremos con moto nueva pero mucho me temo que con bomba vieja. Por cierto, habiendo sido invitado a este acto el gerente del SES, don Ceciliano Franco, hoy mismo ha excusado su asistencia a este acto por motivos personales, no siendo posible que asistiera ninguna otra persona del SES por motivos de agenda. Continuando con lo que nos ha traído hoy aquí, que era un motivo de celebración y de alegría, pues hablarle un pelín solamente del palmarés motociclista de Pepe, que lo tenemos aquí, pues en el 2018 fue campeón de la Open Baja Aragón, la Baja Spain, que era prueba puntuable para el Mundial y él la logró en la categoría de más de 450 centímetros cúbicos y en la de Junior, por la edad que tenía. En 2020 fue campeón de la Baja TT de esa de Extremadura para la fin Europa en la categoría Oberal. En el 2021 recibió el galardón de la Federación Extremeña de Motociclismo y en 2022 acaba de recibir la medalla de plata al mérito motociclismo de la Real Federación de Motociclismo de España. Actualmente, desde el 2020, es el primer y único piloto español en la historia de la fin europea en conseguir la primera posición del campeonato de bajas. Este brillante palmarés evidencia que nos encontramos ante un rider campeón y con capacidad de motivación, además, para muchos jóvenes, tanto deportistas como con diabetes. para finalizar con mi intervención me gustaría presentarles también al resto del equipo que dará vida también a este proyecto. Es nuestra sección femenina que ahora se me han despistado y no las veo, pero es un ejemplo del apoyo a la integración total de la mujer en el mundo del motociclismo, pero no solamente como pilotos, como pueda ser la YASAN o cualquiera otra de las grandes, sino en todo tipo de tareas también. En nuestro caso son Carmen Flores que está allí sentada, si se puede poner de pie que hay gente que no te conocerá, es la hermana del piloto. Y Fátima Lázaro que la tenemos aquí delante pues que es su novia también. Fátima. Ellas van a realizar las funciones de asistencia durante las carreras. Esto incluye pues el velar por el cumplimiento de los horarios y las ubicaciones durante las carreras pues conforme al reglamento que tiene cada prueba, ¿no? La asistencia en el parque de trabajo, el desplazamiento a las zonas de repostaje para el combustible también, ¿no? Y bueno, a continuación le iba a ceder la palabra a Pepe, pero el presidente del Motor Club Villafranca tiene que marcharse, entonces intervendrá ahora Pedro Pecero, que además de ser presidente del Motor Club Villafranca es presidente del comité organizador de la Baja TT de ESA de Extremadura y seguro que algo tiene que contarnos y seguidamente para finalizar tomará la palabra el excelentísimo señor alcalde don José Manuel Ramamoya y tras ello pues dispondremos de un turno de preguntas por si los medios de comunicación o alguien quiere alguna aclaración y como mandan los buenos cánones pues para finalizar vamos a remojar la moto pues con un vino de honor aquí en la gran familia Yo es que cuando me ponga a hablar el problema es que no lleve guión porque si no llevo guión puedo estar aquí hasta mañana por la mañana hablando pero como me tengo que marchar como me dice Feli tengo que estar a las 10 en Sevilla voy a ser lo más corto posible porque hoy llevo un día de mucho traje y esta mañana hemos presentado la Baja TT de ESA Extremadura en Badajoz a nivel nacional y a nivel internacional porque han venido medios de comunicación de todo sitio y por eso digo que es un día bastante ajetreado el motor club Villafranca tiene 36 años de historia que se dice pronto ¿te acuerdas Feli cuando empezamos allí en el Legío? y llegar a la situación que hemos llegado por ejemplo con Pepe pudiendo disputar un campeonato de España y de fin Europa con proyección para el campeonato del mundo y para ese Dakar que ya nos prometimos el año hace tres años en Marruecos que iríamos los dos acompañando al niño al Dakar no a correr los motos porque ya no estamos para correr en moto en coche sí yo en coche me atrevo todavía es muy bonito que los sueños estos que teníamos hace muchísimos años se vayan cumpliendo tú estando en la organización de la baja TT de esa Extremadura con la panza de kilómetro que te pegas previamente porque ya sabéis y el que no lo sepa la baja de esa Extremadura ya estamos con la del 2023 y no hemos empezado la del 2022 pero ya hay parte del recuerdo tú sabes que Alberto siempre va un año por delante y conlleva como digo muchísimos meses de preparación y el poder cumplir los sueños y tú que lo vives con muchísima pasión al igual que el resto de los compañeros del club pues para un presidente como soy yo me siento muy orgulloso de todos vosotros yo lo que quiero y deseo y de hecho vamos a estar ahí en Motor Club como tú bien sabes para que Pepe se proclame campeón de Europa campeón del mundo y este año cuando lleguen los grandes pilotos como ya lo sabe Pepe que viene Lorenzo Santolino Lorenzo Santolino ha estado en el top 5 del Dakar este año ha ganado etapas del Dakar viene Rui González el portugués viene este Tosa 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 Serena vienen grandes pilotos y algunos más que todavía no lo podemos decir pero eso es bueno porque si tú para ser el mejor tienes que ser competitivo y si tienes competencia pues eso te hará crecer deportivamente y nada más yo desearos el mayor de los éxitos el Motor Club Villafranca va hasta aquí como siempre apoyando al deporte del motor en Villafranca fuera de Villafranca y ahora ya como os dicen por ahí a nivel mundial aunque no tenga que ver con las motos pero yo sé que a Feli le va a gustar la noticia esta mañana uno de los grandes equipos oficiales del Dakar como es Mini X-Ray se ha inscrito en la baja TT de esa Extremadura aparte de los equipos ya que venían o sea que cuando te llaman esta mañana el dueño y patrón de Audi y de Mini X-Ray te llaman para decirte que vienen a correr pues a uno por lo menos a mí se me aflojan las piernas ¿sabes? porque eso era impensable que un club de Villafranca lo llame el todopoderoso patrón de Audi y Mini de Zalemania para decirte que vienen a correr a Extremadura así que nada más muchísima suerte que sepas que no te vamos a regalar ni un segundo los tienes que ganar en los caminos y al ayuntamiento gracias siempre por apoyar el deporte y en este caso al deporte del motor a través de Pepe para que pueda ser el campeón que todos queremos muchísimas gracias y la semana que viene tenéis una cita el viernes el sábado y el domingo en la dehesa Extremadura gracias a todos buenas tardes gracias a todos por su presencia bueno yo venía tras la intervención de Pedro y mi padre a explicar en primer lugar características de la nueva moto diferencias con la moto anterior y el porqué de adquirir una moto nueva y de distintas cilindradas no hemos comprado hemos comprado una moto nueva pero casi como si fueran dos porque entre la moto y recambios y extras que hemos montado en la moto por ejemplo el cape centralita para poder darle más potencia y hacerla más competitiva elementos de seguridad y navegación como es la torre la cúpula que además de darle un aire totalmente distinto a la moto permite una posición mucho más agresiva yo soy un piloto muy agresivo y con la otra moto por ejemplo el portarrojo me daba en el pecho y no me dejaba ni avanzar entonces me va a permitir ir en una posición mucho más cómoda y más agresiva bueno y al final todo en su conjunto para poder hacerla más competitiva la moto es una una beta una beta 430 Racing 2022 y bueno voy a explicar diferencias con la con la antigua KTM 625 las principales el peso que de diferencia hay unos 50 kilos de peso ya habiendo montado el soporte del portarrojo y escape y todo suspensiones que no tiene nada que ver el conjunto de suspensiones que lleva esta moto de serie sin haberla sin haberla modificado que no la hemos llegado a modificar y bueno altura de para entradas en curvas afrontar distintos obstáculos y esas cosas la cilindrada hemos hemos escogido una cilindrada menor a 450 porque la 625 no nos limitaba con la reglamentación fin de la federación internacional de motociclismo para poder participar con la al ser menor de 450 con la beta poder participar en el campeonato del mundo en bajas y en rai e incluso en el Dakar nos permitiría participar esta moto diferencias de de los campeonatos vamos a a diferenciar de los distintos campeonatos que hay algunos detalles curiosos por ejemplo dentro del mismo campeonato dentro del mismo campeonato de España de Rai de la Baja Aragón con respecto al resto de la prueba en el campeonato de Europa solo hay una categoría que es la categoría overall que da ahí da lo mismo la cilindrada de moto que lleve engloban motos de 125 y 250 son motos muy ligeras pero con poca potencia a motos como era la nuestra que era una 625 muy pesada pero con distintas potencias esto puede resultar perjudicial y a nosotros por ejemplo el año pasado nos resultaba perjudicial por el peso de nuestros oponentes porque nuestros oponentes llevaban un peso mucho más reducido que la nuestra aunque llevaban distinta potencia también llevaban menos potencia pero al final en esta moto compensamos el peso con el menor peso con la potencia las pruebas hay pruebas que son pruebas con roadbook son pruebas de orientación con el roadbook y otra que es recorrido flechado en el recorrido flechado en la baja TT de Extremadura por ejemplo es la única que puntúa para los dos campeonatos que será con roadbook esto nos aporta nos aporta ventaja en comparación con los pilotos portugueses la mayoría de pilotos portugueses están acostumbrados a pruebas flechadas que no no saben digamos guiarse bien con con el roadbook ellos están acostumbrados a la curva es a derecha te marcan una flecha derecha y a tope coges la curva y es la la forma de pilotar que llevan ellos dentro del campeonato de España de Rai se darán las dos circunstancias la regla general son todas con roadbook menos la baja Aragón que es prueba también para el mundial que suele ser flechada la diferencia de ir con roadbook la principal diferencia es la vista es que te quita vista del recorrido de los obstáculos que puedas encontrarte y es digamos más fácil poder tener un accidente si te despistas un poco más al tener que mirar un poco más el roadbook la ventaja te hace ir un poco más lento y más cauteloso para no perderte y para no no tener ningún accidente ni ningún inconveniente el calendario se han modificado varias se han modificado algunas pruebas una de ellas por la guerra de Ucrania y la y otra por la decisión de la escudería Castelo Blanco entonces los campeonatos quedan con la primera que es nuestra baja de esa el fin de semana que nos sigue el siguiente el fin de semana del 6 al 8 es la baja doeste en Portugal luego nosotros seguiríamos con la baja Spain la baja Aragón que sería el 22 de julio seguida la capital dos viños que es campeonato de Europa también y luego seguirían del campeonato de España el rally de Cuenca y la baja Trans Andalucía tenemos algunos objetivos también de alguna prueba del mundial como es la baja Aragón que nosotros correríamos en campeonato de España y la baja Portalegre también la tenemos si pudiéramos pues también no dudaríamos en asistir a ella bueno finalmente insistir en que aunque nuestras expectativas deportivas son prometedoras la realidad es que en gran medida dependerá de los rivales que nos encontremos del número de pruebas a las que asistamos aunque nosotros queremos asistir a todas y no faltará ninguna de las averías que pudiera tener la moto de posibles accidentes de muchas cosas que se nos pueden encontrar en el camino pero ciertamente el poder rodar junto a pilotos dacarianos de alto nivel como ha comentado Pedro el equipo oficial de Serco Tosa Javi Vega Joan Pedrero Mario Patrao son pilotos famosos pilotos a los que yo soy ídolo suyo y poder competir contra ellos es algo que no se puede todos los días y bueno será una experiencia totalmente enriquecedora bueno nuestro reto es convertirme en el piloto más joven con diabetes tipo 1 en la historia en finalizar el Dakar ya que no hemos podido ser el primer piloto porque se nos ha escapado por dos años hace dos años que hubo un primer piloto pero el ser el más joven intentar rivalidar el título de campeón de Europa y el campeón de España del campeonato de España de Rai participando en pruebas del campeonato del mundo que nos aporten más experiencia sobre todo en rally de Marruecos y cosas así que no tenemos experiencia todavía en desiertos y esas cosas que necesitamos bueno extradeportivamente demostrar que la diabetes no es una barrera que más bien es un aliciente extra de superación visibilizar la diabetes y su compatibilidad con el deporte de alto rendimiento y mostrar las mejoras metabólicas con el uso adecuado de la monitorización continua de glucosa la llamada bomba de insulina que llevamos nosotros motivar a jóvenes y adolescentes con diabetes para que tomen control de su enfermedad y que no se sientan limitados porque al final no es una limitación ninguna fomentar la práctica deportiva como hábito de vida saludable entre los jóvenes y potenciar la sostenibilidad de la moto de campo en el medio natural velando por un acceso de forma responsable fomentar la igualdad y participación de la mujer en el deporte integrando dentro de nuestra estructura a nuestras dos compañeras de asistencia y bueno y ya está y un poco más gracias a todos por su asistencia y señor alcalde bueno pues buenas tardes a todos muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Feli muchas gracias José por invitarme por invitar al ayuntamiento de Villafranca por hacernos partícipes de este vuestro acto de presentación de vuestra nueva moto moto que como todos vemos es súper preciosa y espero que te ayude a ganar todo eso que quieres ganar a participar en el Dakar a terminarlo y a ser el primer piloto más joven que llegue a conseguirlo desde el ayuntamiento pues hemos brindado todo el apoyo que ha sido posible hemos puesto en contacto a algún patrocinador que otro que ha estado en nuestra mano que ha querido ayudar a Pepe Flores a José Flores García en esta causa al Motor Club Villafranca y desde el ayuntamiento pues la política de deportes que hemos instaurado ha sido que las ayudas a todo el ámbito del deporte han crecido se han multiplicado pues ha sido por cinco prácticamente llegamos al ayuntamiento había un presupuesto en el 2019 de unos 30.000 euros para repartir entre clubes y demás y este año pues hay presupuestados ya unos 150.000 euros estos 150.000 euros pues se van a repartir de varias formas van a ir una parte a clubes otra parte para escuelas deportivas otra parte para patrocinio y también para deportistas individuales que es el caso te brindamos ese apoyo queremos que acudas a esa convocatoria una convocatoria que es en abierto en concurrencia pública para todos los deportistas que se quieran plantear presentar y en una igualdad que entendemos que es necesaria aquí nadie tiene que tener preferencia de trato y en ese caso pues me voy a a sumar a esta denuncia que Félix pues hacía en cuanto a a esta discriminación que sufrimos en el área de salud de Mérida pues por pertenecer a esta zona pues que que José Flores porque no tenga o cualquier otro paciente que no tenga derecho a esa bomba de insulina ¿no? es una cosa es una cosa que vamos a elevar que vamos a estudiar también políticamente y que denunciaremos y haremos las gestiones posibles para intentar conseguirlo sumarme a los agradecimientos de patrocinadores que se han que se hayan efectuado en esta presentación desearte lo mejor desearte que como te he dicho pues que que llegues a lo más alto en todas esas pruebas que nos has contado esa de Ucrania que lógicamente no se puede realizar que la cambies por ir al Dakar lo antes posible por convertirte en el piloto más joven mucha suerte que sigas demostrándonos tus capacidades y tus habilidades encima de esa moto y estaremos muy pendientes de ti porque eres un orgullo para Villafranca además en la fábrica también donde trabajas me han manifestado que que de verdad que eres un tío por el que iban a apostar porque en tu comportamiento diario demuestras que que se puede apostar por ti así que también el apoyo del ayuntamiento muchas gracias y buenas tardes a todos si alguien tiene alguna pregunta que hacer a Pepe o o alguna de la de los empresarios que han colaborado quiere eh dirigirse personalmente ahora a Pepe es el momento o hacer alguna pregunta en fin eh tenéis la palabra todos el que quiera y si no pues pasamos a remojar la moto como como manda la a ver Alfonso bueno me gustaría preguntarle al piloto a ver si comparar con aquella con la moto antigua si con las pruebas que habéis hecho previamente aunque ha venido un poco tarde no habéis podido probar en ninguna competición si veis que esa moto eh tiene mucho margen de mejora con lo poquito que habéis probado o hasta que no llegue la primera carrera que es donde realmente se prueba y se evalúa como lo ven realmente margen de mejora en tema de de motor y eso la estamos estamos terminando de afinar un poco los desarrollos y un poco de juego ahí pero luego en motor la moto va espectacular suspensiones yo claro yo viniendo de de las suspensiones que yo venía no tengo pega ninguna para esas suspensiones que se pueden ajustar un poquito más a nuestro peso ahora por ejemplo con el con el portarrojo alante tendremos que ajustar un poco la dureza pero yo ahora mismo en comparación con la moto de donde venimos la veo espectacular que de aquí a dos o tres carreras empecemos a intentar jugar con ella o a buscar alguna mejora más pues sí que se puede mejorar se puede por ejemplo una mejora que se me viene a la cabeza es un amortiguador de dirección para evitar latigazos y saltos inesperados de la moto y se puede mejorar no mucho no tanto como esa no tiene ni punto de comparación porque esa moto se le podía mejorar por prácticamente cualquier sitio pero sí que se puede mejorar aunque ahora mismo la veo muy competitiva tal y como está ¿cuánta hora va a tener el entrenamiento antes de la primera carrera más o menos? difícil porque lo tenemos lo tenemos ya esta semana tengo que probarla porque como he dicho el portarrojo lo acabamos de montar y tengo que probarla para ajustar un poco las suspensiones al antes y poco más la verdad que hemos tenido la semana santa de 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 probarla y machacarla a tope todo lo que hemos podido y vamos a ir vamos a ir poco a poco prueba a prueba y poco a poco pero bueno la verdad que con la otra KTM tampoco cuando hicimos las otras carreras llevábamos un entrenamiento pero tampoco llevábamos un año entero entrenando entonces lo vamos a hacer más o menos igual a ver si se dan los resultados igual de bien que cuando adelante a santolino que si le va a decir le diré que se pasa al equipo beta que tenga mucha suerte en todo lo que vas a hacer y hemos querido tener un detalle político aparte de ofrecerte todo nuestro apoyo yo creo que te dará suerte muchas gracias va va para arriba cuando en 2020 nos ofrecieron correr en la baja de aquí íbamos como digamos aficionados la verdad que la moto no teníamos prácticamente hecho nada de la moto íbamos con los gustos sin saber de ruedas prácticamente que yo al final llevaba años ya montando en moto pero no sabía que ruedas tenía que montar para este tipo de carreras que pero bueno íbamos como aficionados ese año no se pudo hacer la prueba de aquí y nos ofrecieron que el motoclub Villafranca se portó muy bien correr en Aragón entonces claro allí en Aragón llegas y lo primero que dices es que hago con la furgoneta mía que me ha costado llegar desde Villafranca con la furgoneta aquí con los equipos cuando nada más que tienes pilotos de cerco que yo lo veo muy bien ellos llegan y ellos se sientan en la silla y dicen mecánico falta esto 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 lo otro y claro y tú te ves que tú llegas y no tienes ni ruedas de repuesto no llevábamos ni ruedas de repuesto llevábamos las dos ruedas y con esas ruedas queríamos hacer la carrera entera al final tuvimos que acercarnos a un equipo grande soltarle lo que ellos nos quisieron pedir montar otras ruedas porque íbamos primero ese día y claro yendo primero no podíamos salir al día siguiente con las ruedas de la manera en la que las llevábamos y claro ahí con los resultados de esa que yo todavía a día de hoy sigo sin creérmelo y fue en el 2020 fue eso en 2018 en 2018 perdona eso me he equivocado el primero en categoría de más de 450 cuando había pilotos italianos pilotos franceses que yo iba desde aquí porque a mí me lo habían ofrecido y yo iba pero el que viene de Italia o el que viene de Francia viene más preparado que yo con motos más preparadas y al final quedar primero después de además un accidente que tuvimos el último día a pocos metros de la meta que yo ya pensaba que se me escapaba y entonces claro pues eso y quedar primero en junior también que también era otra categoría que yo subía al escenario y me subía por el primer clasificado de más de 450 que ese sí lo sabía y me vuelven a llamar otra vez y digo si yo ya no tenía más premios entonces claro en una prueba como es la Baja Aragón tener dos premios pues la verdad que te sube el ánimo luego con la oportunidad aquí de correr el campeonato de Europa en el 2020 lo mismo te lo encuentras que no sabes ni cómo te ha llegado pero de que te llega dices ¿qué hago yo ahora? ¿por dónde sigo? y bueno pues esperemos que sigamos el camino bueno y vayamos subiendo y subiendo y que no nos dé vértigo como te ha dicho a mí a mí sí me da cada vez más vértigo a mí cada vez me va dando más pero ciertamente es que el momento quizás el momento más oportuno hubiera sido el año pasado pero por el tema de la crisis pues todo el mundo estábamos como estamos y estábamos y no hubo manera pero para mí lo que sí ha sido digamos la chispa ha sido la medalla al mérito motociclista por parte de la federación o será que las tres horas y media para allá y tres horas y media para acá en el coche de aquí a Madrid pues nos fuimos comiendo mucho el tarro uno al otro ¿sabes? y llegamos calentitos y entonces era o ahora o nunca ¿sabes? lo mismo que la decisión de coger la moto nueva pues en principio hoy teníamos pensado haber puesto aquí más de una moto ¿sabes? una de ellas la KTM esta pero es que la KTM la tiene abierta porque la está reparando ¿sabes? la tiene abierta y no nos ha dado tiempo a montar la KTM y terminar de preparar esta para traerla ¿no? entonces ahí estuvimos compramos motos reparamos KTM lo afrontamos con con esta ¿no? y al final dijimos mira nos metemos hasta hasta arribita y lo que Dios quiera sea ¿sabes? que sale bien pues bueno estupendo que sale mal pues la experiencia y la ilusión desde luego no habrá habido quien nos la quite vamos eso por supuesto a por todo chau no 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 ¡Gracias!